Tenemos a Bexy, gloria a Dios, y le saludamos a Bexy, yo la bendiga, le escuchamos Bexy. Igualmente que Dios le bendiga, este, mi consulta, este, yo tengo 18 años, mi consulta es, este, si es que Dios me puede por dar, si es que la gracia me puede ayudar a que alcance la misericordia de Dios. Un poquito más de volumen. He cometido un pecado que, sé que le ha molestado a él, que le ha molestado a él, que le ha molestado a él. ¿Me parece? Que ha molestado a quién, a tu esposo o a Dios? A Dios, a Dios, a Dios. Ya, es que es bueno que tú lo entiendas, que tú entiendas que tú has pecado y has molestado a Dios. Si tú lo entiendes así, y tú le pides, le pides perdón a Dios. Sí, o sea, le pido perdón, no sé si él me está perdonando porque, es que, sé que lo que ha hecho le ha molestado bastante. Escúchame, escúchame, mi querida hermanita, si de verdad tú reconoces que te castes y estás arrepentida y ya no lo vas a hacer más, y le pides perdón a Dios, ten la certeza, ten la certeza. Eso es promesa de Dios, que el que se arrepiente, dice, y el que confiesa el pecado y se aparta, se aparta. ¿Te has apartado del pecado o lo sigues haciendo? Bueno, pastor, este, lo hice como cinco veces, a seis, y es este, un pecado fuerte. ¿Y ya te apartaste del pecado? Bueno, sí, ahora como un mes que no lo hago, porque sé que está mal, pues, porque soy cristiana y... ¿Dónde me impresión? Sé que, sé que lo que hice estaba muy mal y sabiendo lo hice. Bien, yo no sé qué tipo de pecado habrás hecho, pero cualquier pecado que uno hubiese cometido, y uno recapacita, reacciona, y se da cuenta de corazón, y te aparta, dobla tu rodilla, llora ante Dios, y le pide perdón. La Biblia dice, otra vez, el que confiesa el pecado y se aparta, alcanza el perdón y la misericordia. No sé, porque hay pecados que no son de muerte, hay pecados que no son tan graves, hay pecados con los que faltan todos los hombres y también las mujeres. No hablo de una fornicación, no hablo de un adulterio. ¿Cuál es el pecado de fornicación? ¿Es pecado de fornicación? Sí. Bien, pues el pecado de fornicación es un pecado que trae consecuencias, pero no es un pecado de muerte. Y aún un adulterio, cuando la persona comete un adulterio que es un pecado más grave que la fornicación, y se arrepiente y llora, bueno, esto es grave y trae consecuencias. Y especialmente, cuando uno es creyente, es más grave el pecado. Si tú has sido creyente de una iglesia cristiana, católico, evangélico, protestante, sabe que no debe de hacer esto. Entonces, es más grave. Hay personas que viven en el mundo y ven todo el mundo que hacen sexo y con los novios, la novia, con el amigo, con el pariente, con cualquier persona. ¿Entiendes? Si tú eres de esa persona que está descarriada o que no era convertida y lo hiciste, hoy conoce la palabra de Dios y dice, yo no voy a hacerlo más. Si eras creyente y lo haces, te va a costar un poquito más de trabajo, porque tú nunca debiste haber caído. Pero caíste con un novio, con un amigo, con un hermano de la iglesia, con un vecino, compañero de estudio, de trabajo. Caíste. Bien, ya caíste. Ahora tú reconoces tu pecado. ¿Qué tienes que hacer? Humillarte delante de Dios. Y a esa persona no te le acerque más, ni permitas que se te acerque. Porque si lo permites, vas a terminar muy mal. Entonces, ya está bueno. Está bueno. Ven, sí, desde hoy, diré al pecado fuera, en el nombre de Cristo. Y diré a Dios, perdóname el tiempo en que yo he hecho estas cosas. Sálvame, Señor. Conságrate a Dios, mi querida hermana, y Dios te va a bendecir desde el día de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, mis amados, para todos aquellos que tengan la misma condición, sepárese del pecado. Humíllese y va a alcanzar la misericordia de Dios. La va a sentir. Sí, Señor. Va a sentir el amor de Dios, el perdón de Dios. Amado.